Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Bueno, en el video de ayer me dijeron que reaccionara a la gigantesca planta termosolar que hay en Chile. La verdad, no tenía idea de este tipo de energía renovable. Vamos a leer un poquito la información. Esta información es 100% real, como siempre digo, es buscada en Google, con un sistema de inteligencia artificial, que esto que están viendo acá es la información más reciente que hay sobre ese tema. Entonces, por eso siempre leo lo que me aparece acá, porque la inteligencia busca la información más reciente. Dice, Cerro Dominador es la planta termosolar más grande de América Latina y se encuentra en el desierto de Atacama, Chile. La planta tiene 10.600 espejos, heliostato de 140 metros cuadrados cada uno, 392.000 paneles solares y una torre de 250 metros de altura. La planta evita la emisión de 640.000 toneladas de CO2 y en diciembre del 2023, Emirato Árabes Unido inauguró la mayor planta termosolar del mundo. Bueno, este video es de Chilevisión y aparte está con CNN. Espero que no me bajen el video, pero bueno, son los únicos que tienen un video bastante explicativo. Espero que no me lo bajen, porque según mi punto de vista, con las reacciones que yo hago, más gente puede conocer este tipo de energía renovable que tiene Chile. Y nada, espero eso, que no me bajen el video. Y de paso los invito a que se suscriban y me dejen un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Estamos de regreso para contarles que viajamos a la planta termosolar más grande de América Latina. Está en el desierto de Atacama y se trata del mayor proyecto de energía renovable del país. Es Cerro Dominador el que, con una iniguanable innovación, está preparando la energía que vamos a necesitar en el futuro. El informe es de los enviados especiales de Chilevisión Noticias y CNN Chile. Tengo entendido, no sé si ya lo terminaron o no, estaba en construcción de un parque eólico. Todo me daba a entender de que iba a ser uno de los más grandes también de América Latina. De que se abría un proyecto que era la termosolar, en realidad nosotros no sabíamos de qué se trataba. Era como decir, ya tienes ganas, tienes la posibilidad, tienes la oportunidad, tómala. Así que muchas de nosotras tomamos la oportunidad. Hacer los heliostatos, construirlo, montarlo, fabricarlo. Todo lo que nos pusimos empeño y lo logramos. Logramos aprender, logramos 10.600 heliostatos que nos había requerido el proyecto. Era interesante. Cuando camina entre ellos, dice sentir orgullo. Songuel ayudó a levantar cada uno de los 10.600 heliostatos o espejos que hoy son el reflejo de una nueva era energética. Para mí eso me parece genial. En estos tiempos generar energía limpia es más que importante. Yo creo que ahora ya es una necesidad. Cada una siguiendo al sol y asegurándose de que la energía es reflejada en el punto que corresponde en la torre. Una de 250 metros de altura que luce como un cohete espacial en medio del desierto de Atacama. El territorio dominador es la planta de energía termosolar más grande de Latinoamérica y su objetivo es cambiar el uso de la energía en Chile. Este es el Chile del futuro. Un país que es capaz de aprovechar su geografía, sus recursos naturales, combinándolos con innovación, con el empuje empresarial para producir energía limpia y mejorar así la calidad de vida de todos los chilenos. La torre depende del rey. Preste mucha atención a cómo el sol convierte la electricidad que permite revisar tu celular o ver este informe en el televisor. Esta planta tiene grandes espejos que concentran la luz solar en una torre y ahí se calientan sales. Sales que pasan de 300 grados a 560 grados. Esas sales se almacenan y después durante la noche y también durante el día se van utilizando para generar vapor. Y el vapor lo que hace es mover una turbina y así se genera electricidad. Esto lo que nos permite es usar la energía del sol, pero al almacenarla nos permite generar energía solar las 24 horas del día. Conservándola durante 17 horas y buscando contribuir al 25% de la demanda nacional. Que todo lo producido aquí será integrado al sistema interconectado central. Y al hacer uso de nuestros laboratorios naturales combinándolos con tecnología, podemos lograr verdaderamente que nuestras ventajas comparativas se traduzcan en beneficios que son económicos, en beneficios que son sociales. Para generar energía limpia, que reemplace el carbón y nos permita generar energía no solamente más limpia, sino que más barata, más accesible y cuidar el medio ambiente. Junto a 392 mil paneles fotovoltaicos, Dominador podría aportar 210 megawatts del total que necesita el territorio nacional. De todo lo que ustedes pueden ver acá, el 38% lo ejecutaron mujeres. Hoy día tenemos que pensar en la reactivación de nuestra región y que esta tenga rostro de mujer. Lista en un 97%, a fines de este 2020, Cerro Dominador podría llegar a reducir cerca de 870 mil toneladas de CO2 que actualmente se producen en Chile. 170 y acá cuando vieron que decía, acá decía 640 mil toneladas. Pasa que como le digo, esto tiene información actualizada y este video es del año 2020, o sea que básicamente se estuvo actualizando la planta ahí. Me parece muy interesante todo este sistema, la verdad que no lo conocía, conocía solo los parques eólicos y las pantallas solares, después ya como que no conocía mucho. Me parece muy interesante que Chile, cuando se trata de innovar, está siempre adelantado, porque por ejemplo en este caso es una de las plantas más grandes y creo que, no sé si será el único país que tiene, pero está aprovechando súper bien el recurso que tiene, el recurso del sol, que es gratis y bueno, pueden sacar provecho de eso. La verdad, muy interesante este informe, no me pensaba sorprender, porque yo en un principio me imaginé que iban a ser los parques eólicos, estuve buscando información de los parques eólicos y sí, Chile está construyendo un parque eólico sumamente grande. Ahora, no sé, no sabría decirle si es el más grande de Latinoamérica, porque hay proyectos en México también, se dice que va a ser el más grande de Latinoamérica, entonces no sé cuál realmente es el más grande. Pero bueno, esto no es una competencia de quién tiene el parque más grande, sino que acá el foco es quién genera la energía limpia, una energía que no contamine ni nada, que esa sería la clave. Regálenme un me gusta si vieron el video, porque no sé si se va a subir, porque si tiene derecho de autor no lo voy a publicar. Nada, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós.